Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia Universal para el segundo grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es Soy honesto cuando no presumo lo que no soy. Recuerda que Europa se ha visto sacudida en el aspecto religioso con las famosas reformas protestantes. El luteranismo en Alemania, el calvinismo en Suiza y Francia y el anglicanismo en Inglaterra. Pero ¿qué hará la iglesia ante esta situación? No se va a quedar con los brazos cruzados. La iglesia va a tomar medidas. A eso se le llama la reforma católica. Porque está impulsada por la iglesia católica. Se basó en tres principios. El primero de ellos, la disciplina. Porque hay que reformar, hay que reorganizar todo ese sistema corrupto que tenía la iglesia. Lo cual era cierto. Lo que decía y denunciaba Martín Lutero era verdad. La iglesia era muy corrupta. El otro punto es la contrarreforma. Es decir, luchar cara a cara contra el protestantismo. Aceptar lo que está ocurriendo. Y no luchar en el arte de la guerra, sino evangelizando. Y por último, expandir el catolicismo. En los lugares en los cuales se han sido cuestionados, ahí hay que llevar la doctrina católica nuevamente. Y sobre todo a los lugares que se están descubriendo. Estamos en una época en la cual se están dando los descubrimientos geográficos. Y hay muchos lugares a los cuales colonizar y a su vez evangelizar. Uno de los aspectos más llamativos de esta reforma católica es el famoso concilio de Trento. Una serie de reuniones en la ciudad italiana de Trento convocadas por el mismo papa para ver cómo solucionamos el problema de los protestantes. Y se llega pues a diferentes acuerdos. ¿Cuáles son estos acuerdos? Por ejemplo, se dice que solamente la iglesia está facultada para interpretar la Biblia. No cualquier persona. Por más que te compres la Biblia, no puedes interpretarla. Solamente la iglesia católica. Además nos habla de que no existe la predestinación. Juan Calvino decía que tu vida estaba predestinada. Si tú eres campesino, seguirás siendo campesino. Y tus descendientes también seguirán siendo campesinos. Pero la iglesia católica dice no. Dios nos ha dado el libre albedrío. Si tú actúas bien, tus buenas obras, tus buenas acciones te llevarán al paraíso. Si tú actúas mal, tus malas acciones te llevarán al infierno. Además se habla de la transubstanciación. Se reafirma este dogma. ¿Y en qué consiste? La iglesia católica afirma el hecho de que el pan y el vino durante la misa, al ser consagrados, se convertían en el cuerpo y la sangre de Jesús. Y eso era cuestionado por Martín Lutero. Eso no puede ser. Es una blasfemia decía Martín Lutero. Pero la iglesia católica lo reafirma en el concilio de Trento. Dice que está bien. A su vez reafirma los siete sacramentos. Los revalida. Instaura los seminarios. En estos seminarios se van a formar a los sacerdotes. Los cuales tienen que ser bien orientados y seguir ciertas normas de comportamiento. Se reinstaura la Santa Inquisición. Para perseguir a los herejes que estén en contra de la religión católica. Se instaura el índex. Atento. El índex. Atención acá. Significa índice. Y es un índice de qué? De libros. Libros que están prohibidos. Porque tienen material cuestionable. Sobre todo libros humanistas. Libros filosóficos. Por lo tanto la iglesia católica está controlando lo que la población puede leer o no. Y por último se crean algunas órdenes religiosas. Las más importantes. La más importante es la Compañía de Jesús. Fundada por Ignacio de Loyola. ¿Y por qué es importante? Porque es de carácter militar. Por lo tanto está bien organizada. Jerarquizada. En la cual todos parten en una misma categoría. Todos son iguales. Y a medida de sus obras y sus buenas acciones van siendo ascendidos de rango. Casi como una formación militar. En este siglo también se va consolidando el absolutismo. El absolutismo es una forma de gobierno. Es un régimen político. Que se caracteriza por la reunión de todos los poderes en una sola persona. Es decir. El monarca. El rey. Concentra el poder político. Poder económico. Es la máxima autoridad en el poder social. Administrativo. Judicial. Religioso. Etcétera. Y esta forma de gobierno. Fue justificada. Hubo filósofos que justificaron el absolutismo. Por ejemplo. Thomas Hoops. Con una justificación un poco más racional. Un poco más científica. Nos dice. Homo. Homini. Lupus. ¿Qué quiere decir eso? El hombre es lobo del hombre. Como si. Hace la analogía como si fuéramos animales. Y en el reino animal. Y en el reino animal. Pues. Va a haber desorden. Hay anarquía. Hay ataques entre los mismos animales. Y dice Thomas Hoops. Eso pasaría con la raza humana. Si es que no hubiera una persona. Que dirige nuestras vidas. ¿Y quién tiene que ser esa persona? El rey. Y para eso. Tiene que tener todo el poder. El poder absoluto. Absolutismo. Si el hombre no tiene un rey. Que lo guíe. Que lo controle. El hombre se va a descontrolar. Va a enfrentarse a su prójimo. Va a caer en pleitos. En rencillas. En guerras. Y puede llevar a su destrucción. Por eso decía. Es necesario. La existencia de un rey. Un poco más científico. Él trató de explicarlo. Con el aspecto natural. Pero también tenemos. A Jacques Bosut. ¿Qué nos dice Jacques Bosut? Él nos dice. No es bueno. Que todo suceda. Como deseamos. No. No es correcto. Dice. Porque podemos atentar. Contra las normas morales. Establecidas por Dios. Por lo tanto. Debe haber una persona. Que regule. Nuestro. Nuestro comportamiento. Nuestra forma de vida. ¿Y quién es esa persona? El rey. ¿Y al rey? ¿Quién lo ha designado? Dios. Dios lo ha enviado. Lo ha elegido. Para que gobierne. Por lo tanto. Tú tienes que aceptar a ese rey. Si tú cuestionas al rey. Indirectamente. Estás cuestionando. La decisión de Dios. Por lo tanto. No lo cuestiones. Y aceptalo nada más. Esta forma de gobierno. Llega a su apogeo. Por así decirlo. Con este personaje. Luis XIV. Rey francés. Considerado como el rey. Más absolutista. De la historia. ¿No? Una persona. Que concentraba realmente. Todo el poder. Y claro. También. Consiguió beneficios. Para Francia. Porque era un rey francés. Esta época. Coincide con la hegemonía española. Hegemonía. Significa superioridad. Poder. En esta época. España. Se había convertido. En el país. Potencia de Europa. En el país más fuerte de Europa. Y eso. ¿Debido a qué? Debido. A. Las colonias. Que está consiguiendo. En América. Ya se ha dado. El descubrimiento de América. Y España está trayendo. Todos los minerales posibles. De estas colonias. Se vive en el mundo. La doctrina económica. Llamada mercantilismo. Y el mercantilismo. Consiste. En la acumulación. De metales preciosos. Como los metales preciosos. Son escasos. Aquel país. Que tenga. Más metales preciosos. Será. El país más fuerte de Europa. Y España lo estaba consiguiendo. En esta época. España era gobernada. Por la dinastía. Habsburgo. De ascendencia. Austriaca. Y era. El país. Más poderoso. De Europa. Acá tenemos. A uno de los representantes. Absolutistas. Conocido como. Carlos I. Es. Con Carlos I. Que se da. Pues. La instauración. Del virreinato. En el Perú. Carlos I. Crea el virreinato. Del Perú. A través. De. Las nuevas leyes. De Indias. Y España. Empieza. A consolidarse. Como potencia. Otro de los reyes. Importantes. Es. Felipe II. También. De característica. Absolutista. Y recuerda. España. Se hizo. Muy poderosa. Por las colonias. Que había conseguido. En América. Mientras tanto. Que es lo que pasaba. Con Francia. Bueno. Francia. Está siendo gobernada. Por la dinastía. Valois. Y está. Sufriendo. Un problema. Militar. Una guerra. Literalmente. Entre los católicos. Y los hugonotes. ¿Quiénes son los hugonotes? Los calvinistas. Eso ya lo aprendimos. En las clases pasadas. Acá vemos. En la imagen. Por ejemplo. De la matanza. De San Bartolomé. Cuando los católicos. Arremetieron. Contra los hugonotes. Les quitaron la vida. Este conflicto religioso. Que ya se le estaba escapando. De las manos a las autoridades. Culmina. Con la ascensión al poder. Del rey. Enrique IV. De la dinastía Borbón. ¿Por qué? Porque mediante. El edicto de Nantes. Establece. La libertad religiosa. La libertad de culto. En Francia. Cualquier persona. Es libre de decidir. Qué religión tener. Puede ser católico. O puede ser calvinista. Y nadie tiene derecho. A perseguirte. A golpearte. A agredirte. Por tu decisión religiosa. ¿Y qué es lo que ocurría con Inglaterra? Bueno. En Inglaterra tenemos. La dinastía reinante. Que es la dinastía Tudor. Descendientes del rey Enrique VIII. Y acá también tenemos. Las famosas guerras de religión. Los católicos. Contra los anglicanos. Recuerda que el anglicanismo. Ha sido la religión. Que Enrique VIII. Ha instaurado. Y los descendientes. Van a tener serios problemas. Ahí hemos visto. A su hijo Eduardo. Que fallece a temprana edad. Su hija María. Que quiso retornar al catolicismo. Hasta que llega. Isabel I. Al poder. Y consolida. El anglicanismo. En esta reina. Inglaterra. Muy bien. Vamos con nuestra autoevaluación. La primera pregunta nos dice. Se denomina. Reforma católica. O contrarreforma. A la respuesta de la iglesia católica. A la reforma protestante. De Martín Lutero. Que había debilitado a la iglesia. Esta inicia en el año 1545. Mediante el concilio ecuménico. Ayá. Nos está diciendo. La reforma católica. Es la respuesta de la iglesia. Ante la reforma protestante. Iniciada por Martín Lutero. Y claro. Luego tuvo sus seguidores. Como Juan Calvino. Y Enrique VIII. Y cuando inicia la reforma católica. Se considera. Que es. A partir del concilio. De Trento. Un concilio convocado. Por el mismo papa. Y hemos visto. Los alcances que tiene. La pregunta 2 nos dice. ¿Qué religión se consolida en Inglaterra. Con la llegada de Isabel I al poder. Una religión franciscana. Una religión católica. O una religión anglicana. Enrique VIII en Inglaterra. Instaure el anglicanismo. Es una religión aceptada. Enrique VIII también era considerada. La máxima autoridad religiosa en Inglaterra. Luego de la salida de Enrique VIII. Y el ascenso al poder de sus hijos. Se procura. Instaurar. En Inglaterra. Un catolicismo. María I descendiente de España. Lo trató de hacer. Pero no lo consigue. Es cuando llega Isabel I. Que se consolida. El anglicanismo. En Inglaterra. Muy bien. No te olvides. Que tienes una tarea pendiente. Desarrollalo. Practica y estudia mucho. Y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego. No te olvides. 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 Gracias.